Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a duplicar piezas. Tenemos tres tipos de duplicados, que serían las copias totales, las copias simples y las piezas clonadas. Vamos a partir de esta pieza de ejemplo, que está formada a partir de un boceto original, situado aquí en el plano XY. Eso lo hemos extruido, sobre esta cara de arriba hemos generado otro boceto, que luego lo hemos extruido hacia abajo, es decir, lo hemos vaciado y hemos obtenido esta pieza. Si vemos el árbol de esta pieza, pues perdonad, aquí, este es todo el árbol de la pieza. Aquí tenemos la pieza original, que me depende del boceto superior del que hemos hecho el vaciado, que a su vez depende de la pieza a la que le hemos hecho el vaciado, que a su vez depende del boceto con el que hemos creado la pieza. Si queremos mover esta pieza, no movemos esta de aquí, sino hay que mover la base. Movemos su base y luego automáticamente se me va a mover ya toda la pieza. Pues bien, con ella vamos a realizar los tres tipos de duplicados. Vamos a comenzar con la copia total. Para ello, seleccionamos la pieza, que se me selecciona la parte superior del árbol, es decir, ya la pieza completa. Y aquí le damos al botón de copiar, nos pregunta si queremos copiar todas las dependencias, le decimos que sí. Y ahora hacemos un paste. Y automáticamente se nos crea una copia, que está aquí superpuesta, donde lo que ha ocurrido es que se han duplicado los árboles de dependencias. Si nosotros ahora los miramos, los árboles, pues vemos que tenemos la pieza original y tenemos una pieza duplicada que es exactamente igual, mantiene todas sus dependencias. Y es por tanto una pieza paramétrica. De forma que tenemos dos piezas y si yo ahora modifico de cada una de ellas algo del árbol, pues se me modifica la pieza. Vamos a mover la pieza para poderla modificar. Para ello nos vamos a su boceto base, que sería este de aquí. Lo voy a visualizar para poderlo mover mejor. Lo movemos como ya sabemos. Lo ponemos aquí. Y se me genera la pieza entera. Bien, pues son dos árboles independientes y por tanto, como tenemos las fuentes, tenemos las dependencias, pues esta pieza de aquí podemos cambiarle cosas. Por ejemplo, podemos modificar el boceto. Lo modificamos y lógicamente el original no se nos modifica porque es una pieza independiente. Pero la copia sí la podemos modificar. Esto es muy útil cuando tenemos piezas que son parecidas, pero con ligeros cambios. Bueno, pues hacemos una copia completa y cambiamos esos parámetros en su árbol de dependencias. El siguiente tipo de duplicados es la copia simple. Que esto es justo lo contrario. Aquí lo que vamos a perder es, perdemos todas sus dependencias. Esto lo hacemos aquí en part. Le damos aquí a part y creamos una copia simple. Y lo mismo, se nos genera aquí un objeto que ahora este objeto ya no depende de nada. Es un objeto como si fuese un objeto primitivo, pero que es exactamente igual que la copia, que el objeto original. Vamos a moverlo. Esta ya no tenemos que buscar sus dependencias para moverlo. Simplemente pinchamos en el objeto y ya lo podemos mover. Seleccionamos un punto de referencia y lo movemos. Esto se utiliza mucho cuando tenemos objetos que son exactamente iguales y que no van a cambiar. Por ejemplo, si estamos haciendo en un ensamblaje, pues tornillos. Tenemos muchos tornillos que son iguales, pues hacemos copias simples y los vamos posicionando en nuestra pieza. Esto nos va a ahorrar memoria. Si vemos el árbol de dependencias, vemos que el duplicado que hemos hecho es una pieza totalmente independiente de estas y no tiene ningún árbol de dependencias, con lo cual ya no es una pieza paramétrica. Pues existe una tercera forma de duplicar que tiene las ventajas de que mantenemos el árbol de dependencias, pero además es igual de eficiente que una copia simple, porque es como si fuese una única copia sin dependencias. Y estos se llaman los clones. Vamos a hacer un clon de la pieza original. Para ello, le damos aquí al casco de Star Wars, del soldado imperial, y se nos crea un clon. Vamos a llamarlo clon 1. Este clon 1, como si fuese una copia simple, lo podemos mover exactamente igual. Lo seleccionamos, porque no nos preocupamos de si tiene dependencias o no. Simplemente seleccionamos un punto y lo movemos, como si fuese una copia simple. Pero si vemos su árbol de dependencias, vemos que el clon, que lo tenemos aquí, depende de todo el árbol original. Nos depende de la pieza original. De esta forma, si nosotros ahora modificamos la pieza original, automáticamente se nos va a modificar el clon. Vamos a mover este sketch y veis como se me modifica el clon. No se me modifican las otras piezas, porque son copias independientes, pero estas están como unidas, una depende de la otra, pero se tratan como si fuesen copias simples, que son muy fáciles de posicionar y de rotar. Si vemos las propiedades, vemos que aquí lo ha perdido todo, salvo una propiedad nueva que aparece, que es el escalado, y es que los clones, además de sacar una copia, me permiten cambiar su escalado. Vamos a hacer un clon más grande. Nos vamos aquí, clonamos esta pieza, vamos a llamarla clon2, pero la vamos a hacer más grande. La movemos como si fuese un objeto simple, súper fácil, no hay que mirar las dependencias, pero ahora le damos aquí al escalado y lo vamos a multiplicar el eje de las X por 1,5 y el eje de las X por 1,5. El Z lo dejamos en su escala normal, a 1, y obtenemos la misma pieza, pero que es más grande en el plano X e Y. Pero también podemos hacer lo contrario, podemos sacar clones que sean piezas más pequeñas. Vamos a sacar un tercer clon de aquí, lo clonamos, lo llamamos, renombramos, este sería el clon3, lo copiamos. Es una pieza simple, con lo cual se copia súper fácil, y le cambiamos ahora su escalado, vamos a hacerlo en la mitad de pequeño, 0,5, 0,5 en el eje de las X y de las Y. También podemos cambiarles el color, pueden tener un color independiente del del padre, no hace falta que sea el mismo, pero se sigue manteniendo la relación de dependencia. Vamos a mirar su árbol de dependencias, fijaos como el clon1, clon2 y clon3 me dependen del árbol original, que esto significa que si yo ahora modifico algo de aquí, de la pieza original, de la pieza master, se nos cambian todas las piezas clones. Y esto es muy útil para tener piezas paramétricas, pero tener varias copias, de manera que si hay que cambiar un parámetro, pues no lo cambiamos en todas las piezas, sino que lo cambiamos en la pieza master y automáticamente se nos va a cambiar en todas las piezas. Esto es tremendamente útil, así que vamos a practicarlo, y para ello os propongo los siguientes ejercicios. Ejercicio número 1, vamos a hacer una pieza de mecano. No tiene las medidas originales de mecano, es una pieza de mecano que nos hemos inventado nosotras, en la que vamos a crear una pieza maestra, la master, y luego la vamos a clonar. De manera que cambiando los parámetros de esta pieza master, automáticamente se nos van a cambiar estas piezas. Estas son las dimensiones que os propongo para la pieza master, y esta pieza master, estos taladros aquí los vais a hacer también a partir de la resta de cilindros, pero los cilindros los vais a clonar. De manera que tendréis un cilindro master, y luego pondréis aquí los cilindros clones, y haréis la resta, y así, si cambiamos los parámetros del cilindro master, automáticamente se nos cambian los parámetros de los taladros de la pieza, y esto nos va a permitir tener las piezas paramétricas. Si yo ahora le cambio el grosor de la pieza master, pues se nos cambia el grosor en todas, y si cambiamos el grosor del cilindro master, perdón, el diámetro, pues se nos va a cambiar. Aquí lo hemos hecho más pequeñito. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis 10 recipientes. Todos ellos son clones del primero, pero se han ido escalando. Los he ido posicionando y cambiándoles el color, y los hemos ido escalando. Estas serían las dimensiones del recipiente master, y la manera en la que yo lo he creado, he creado primero el master, lo he clonado, lo he escalado, luego he vuelto otra vez aquí, he hecho otro clon del master, lo he escalado más, luego aquí, así sucesivamente, hasta tener todos los recipientes. Os aseguráis que un recipiente pueda entrar dentro de otro, como si fuesen las muñecas rusas, y luego los vais posicionando para ponerlos así en fila. Y ya para terminar, como ejercicio número 3, os propongo esta especie de sopa de estrellas, donde es una base la que le he restado unas estrellas. Estas estrellas las podéis hacer de la forma que queráis, hacéis un boceto directamente, generáis la pieza, y luego se lo restáis. Pero, esto está hecho a partir de una pieza master, hecha con su boceto, y luego hemos sacado clones, y esos clones los vais posicionando y los vais escalando. Aquí no se ve, pero estas estrellas atraviesan completamente la base, se realiza la resta, y así obtenéis la pieza de la sopa de estrellas. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.